Música Os doy la bienvenida. Lo que quiero hacer es ir comentando aproximadamente una vez a la semana las noticias sobre perfumería de las que me vaya enterando y ir un poco comentándoos esas noticias, los nuevos lanzamientos y si mientras puedo ir resolviendo alguna duda o alguna cosa que sepa, pues bienvenido será. Así que dicho esto, vamos a comenzar con uno de los próximos lanzamientos que va a haber y hablamos de Defi de Calvin Klein. Y tengo la suerte de haber podido conseguir esta fragancia para poder probarla antes de su lanzamiento y la tenemos por aquí. Han anunciado muy recientemente su lanzamiento y su campaña publicitaria. Así que este próximo fin de semana en mi canal de YouTube haré una reseña completa sobre esta fragancia que ya he podido estar probando. Así que ya sabéis, si queréis saber más de ella, pasaros por mi canal de YouTube y este fin de semana subiré una reseña. Este es uno de los lanzamientos que ha habido últimamente, que va a haber y también quería comentaros otra fragancia que también va a llegar a España próximamente, ya está en otros mercados como por ejemplo el francés y también he conseguido una pequeña muestra, aunque ya había conseguido unos mililitros anteriormente y ya la he estado probando. Pero he conseguido una miniatura para poder hacer una reseña en el canal y también en algunas semanas pues supongo que la sacaré y no es otra que H24 de Hermes. Una fragancia que pretende romper moldes, definir la nueva masculinidad y bueno pues lo mismo. Cuando pueda sacaré la reseña y veremos a ver qué es lo que nos trae la casa Hermes que lo petó en el pasado mucho con su Ter. Y yo creo que puede sorprender esta fragancia. Ya os contaré más sobre ella con más detenimiento. Vale, dicho esto va a haber otro lanzamiento este miércoles 7. Aquí la tenemos. Esta fragancia es Papillon Spell 125. Bien, pues ¿qué nos dice esta casa? Bueno, en el antiguo Egipto número 7 se consideraba un número de los dioses. Esta nueva fragancia será la séptima fragancia de la colección, o sea, de la casa. Se lanzará el séptimo día del séptimo mes de este año y coincide con su séptimo aniversario. O sea que vamos viendo un poco que el número 7 en esta fragancia va a tener una importancia capital. Esta nueva fragancia hace también honor, digamos, a el hechizo 125, que es el hechizo más largo del antiguo libro egipcio de los muertos. El hechizo 125 cubre el proceso ceremonial de cruzar el inframundo para llegar al más allá, incluida la famosa ceremonia del pesaje de corazón, que seguro que todos habéis visto en alguna imagen. Donde sólo un corazón ligero como una pluma pasaría a la prueba de Dios. Bien, esta fragancia va a contar con notas de ámbar gris blanco, pino siberiano, cicuta negra, incienso sacro verde, ylang ylang y sándalo indio. Así que, bueno, no sé qué pensaréis. Tiene buena pinta, la verdad. Este miércoles 7 saldrá a la venta y veremos con qué nos sorprenden. Desde luego es una casa que tiene unos perfumes de muy alta calidad y bueno, pues espero poder probarla lo antes posible. Más. También nos vamos a encontrar otro lanzamiento que creo que ya está en el mercado y es la nueva fragancia de Jean Paul Gaultier, Scandal Pour Homme, para hombre. Pues bueno, dado el éxito que ha tenido Scandal, que es una versión, es un perfume en principio femenino, aunque bueno, ya sabemos que el tema de los géneros en la perfumería es un poco relativo. Hay gente a la que sí que le da más importancia, otra gente no ve tanto ese límite y se centra un poco más en si el aroma le gusta o no le gusta, aunque ya sabemos que más o menos tenemos unas ideas establecidas sobre qué tipo de fragancia se encaja en un género o en otro. Y esta es eso, es la versión masculina del icónico perfume. Y de él nos han dicho que es un aroma tóxicamente dulce, pero profundamente masculino. O sea que pretenden llevar un poco lo que se ha hecho con Scandal, la versión femenina, adaptarlo un poco al público masculino. Y bueno, podemos ver que el marketing va orientado hacia el boxeo, o sea, se ve en las letras, en las letras que tiene su chapita. Son las letras muy parecidas a las que suelen utilizar muchas marcas de ropa de boxeo. También podemos fijarnos en la corona, como que pretende decir que es la fragancia ganadora, o yo así lo entiendo. Y su anuncio publicitario sale también un boxeador, o sea que es una fragancia que gira bastante en torno al mundo del boxeo. Y nos dice que tiene notas de caramelo, de abatonca, de salvia y vetiver. Así que, pues nada, id preparando la cita con el dentista porque vienen caries. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues a ver, también se escucha que Zara va a lanzar una línea exclusiva, una línea exclusiva. Y no sé más, simplemente eso, que posiblemente llegue próximamente al mercado y no sé muy bien qué fragancias contendrán o con qué nos sorprenderán. He de decir que últimamente Zara no estoy demasiado contento con lo que nos ha traído últimamente. Creo que sacaron fragancias muy buenas respecto a su precio y de ahí muchos somos admiradores de Vibrant Leather, de la 9.0 y no sé. Muchas otras fragancias, la Summer, por ejemplo, me parece muy buena fragancia. También la colaboración que hicieron con Joe Malone tiene unos olores bastante finos que a mí me gustan bastante y sobre todo dos o tres que me parecen bastante buenas. Pero últimamente me da la sensación de que sacan demasiadas fragancias. Ya pierdes un poco la pista de lo que han lanzado y lo que no. Muchas son reediciones de cosas que ya más o menos han sacado y cambian alguna nota. Entonces, no sé. Últimamente no he probado mucha cosa de Zara, a diferencia de antes, que sí que me gustaba probar bastante todos los lanzamientos. Bueno, no todos, pero los que me llamaban la atención. Pero hoy en día es imposible seguir el ritmo y la verdad que estoy bastante perdido. Así que no sé, a ver qué nos ofrecen con esta línea, a ver si nos traen algo de buena calidad, algo interesante y merece la pena adquirirlo. También os quería comentar de la casa Ayer, creo que se pronuncia Ayer o Ayer. Espero no meter la pata. Una nueva colección, bueno, es una casa que ha salido recientemente, que tiene un concepto, la verdad que es muy bonito. Contiene, ha lanzado una línea con cuatro perfumes, que son Eau de Pacfam, si no me equivoco, todos. En el que representan los cuatro elementos, aquí tenemos tierra, no sé si lo podéis ver. Y representan también, aparte de los elementos, también va muy enraizado con recuerdos del propio creador de la casa y también con momentos. Y la verdad que la idea me parece una idea muy bonita. Este es el disco brisette y eso, tenéis tierra, tenéis aire, tenéis también fuego y también agua. Bueno, voy a cambiar. Y eso, esta es la colección. Este es el Discovery Set. Vienen con las cuatro fragancias, lo cual está muy bien para poder probarlas. Yo ya he probado un poco todas. A mí la que más me ha gustado ha sido la de fuego, que me parece una fragancia interesante. Tiene un toquecillo de tabaco, vainilla y luego también tiene como una parte un poco ahumada por detrás. Una parte un poco resinosa, que le da un toque dulcillo, pero no es nada empalagoso, es un toque dulce, resinoso y es interesante. Y me parece una fragancia interesante y creo que es bastante bonita. Pero bueno, en general son cuatro fragancias que yo creo que son fáciles, no me parecen. Quizás esta y tierra, que la veo así con bastante patchouli, bastante terrosa, son las que son un poco más complejas. Y agua y aire son bastante agradables, son más fáciles de llevar. Su perfumista es Daniel Jossier. Y eso, y han querido plasmar, pues lo ya ha mencionado en esta colección. Así que pues nada, si queréis probarlas, ya sabéis, tenéis un disco Beryset que viene muy bien siempre para poder probar las fragancias y ver si os gusta alguna. Yo siempre recomiendo probar, mejor que fiaros de mí porque los gustos son muy personales. A mí me puede gustar una cosa y vosotros podéis odiarlas, es así. Y luego me odiaréis a mí de paso, entonces mejor probarlas. ¿Qué más tenemos? También, ya que estamos hablando de Daniel Jossier, también quería mencionar que recientemente también nos ha lanzado Under the Fig Tree, que es bajo la higuera. Y es una fragancia muy personal, de Daniel. Creo que tengo aquí también la imagen del perfume para que lo veamos. Efectivamente. Bueno, el frasco pues sigue la línea de la casa. A mí me gusta mucho personalmente, pero eso sí, son todos más o menos similares, quitando alguno que tiene alguna ligera diferencia. Pero son muy bonitos, con un tapón precioso, la verdad. Y esta fragancia es una fragancia muy bonita. Si os gusta el higo, las notas de hoja de higuera, recomiendo mucho probarla porque es bastante bonita. Y es también, es una fragancia muy personal. Plasma el desarrollo de la vida de Daniel Jossier, digamos, desde su niñez hasta su vida adulta. Y también es un homenaje para una persona que es muy importante para él, por lo que es una fragancia muy personal y yo creo que cuenta una historia muy bonita. Ahora, ¿qué más puedo deciros? Tiene notas de hoja de higuera, encina, almizcle, entre otras cosas. Y nada, pues oye, tuve la suerte de poder probarla también con esta muestra oficial. Y nada, ya os contaré algo más de ella en un futuro. Una fragancia bonita, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más? Aquí también tenemos un reciente lanzamiento de Andy Tower y es Cologne du Maghreb. Este lanzamiento realmente es una reedición de un antiguo agua de colonia que sacó. Y él nos dice que está hecho con ingredientes naturales, con aceites esenciales, absolutos y resinas. Va en la línea de las colonias clásicas. Sí que tiene otro toque, pues tiene un toque con algo más de especias, alguna cosilla. Pero va muy en la línea de las típicas colonias clásicas que podéis encontrar por ahí como, no sé, por ejemplo, la 4711. 4.711, si no me equivoco, creo que se llama así. Y ese tipo de fragancias. Así que eso es lo que nos ha lanzado últimamente Tower, esta reedición. Yo sí he podido probarla también, he conseguido una muestrecilla. Y bueno, es una fragancia rica, lo que pasa que su duración es la que es. Es un agua de colonia y ya sabemos que no va a durar como uno de Toilette ni como uno de Parfum. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, Pictor & Rolf. Este no es un lanzamiento tan reciente, ya lleva un poco en el mercado. Ha lanzado un flanker de su conocida fragancia Spice Bomb. Y esta se llama Infrared. ¿Qué nos trae? Bueno, pues esta fragancia es un eau de toilette y está inspirada en la intensidad del chile habanero rojo, también los frutos rojos y tabaco, por lo que le da una sensación ardiente a la fragancia. Y yo esta fragancia no he podido probarla todavía, pero la verdad es que tiene muy buena pinta y espero poder hacerlo porque me llama bastante la atención. Notas de tabaco, chile, vamos, eso no me lo puedo perder. Tiene buena pinta, tiene buena pinta y habrá que probarla a ver qué nos traen con este flanker. Más. Vale, Gucci también nos trae alguna nueva propuesta. En este caso es de la colección de Alchemist Garden. Es una de las colecciones privadas de Gucci. Y bueno, pues están hechas por Alberto Morillas. Están diseñadas para que se puedan combinar algunas entre sí. De ahí lo del jardín del alquimista y tal. Y en esta 1921 tenemos una conmemoración del centenario de Gucci y está creada a partir de la distintiva flor de Neroli. La esencia también incorpora Cidra de Florencia como tributo al legado de la firma ya que es la ciudad donde se fundó Gucci. Y también tiene una nota, por ejemplo, de musgo de roble. Así que bueno, ya podemos ver que la fragancia va a girar en torno a algo cítrico, verde, fresco y por ahí van a ir los tiros. ¿Qué más tenemos? Vale, nos vamos con la casa Diptyk. Aquí nos vamos a encontrar dos lanzamientos recientes. Por un lado vamos a tener Ilio que es un no de toilette. En griego la palabra Ilio evoca al sol y rinde homenaje al Mediterráneo. Y han querido rendir un poco homenaje a esta zona ya que la visitaban en algunos de sus viajes y que iban a ir por ahí los tiros. Así que va a ser una fragancia pues lógicamente fresca, veraniega que va a llevar notas de Higo Chumbo una nota curiosa, llama la atención desde luego Bergamota Jazmín e Iris Así que eso es lo que nos dicen de Ilio y por otro lado vamos a tener también a Eurila que esta es un Eau de Parfum El perfumista va a ser Fabrice Pellegrin un perfumista que me gusta bastante y esta se inspira en los viajes por las rutas de Oriente Medio El desierto, las dunas Cuero Mucho cuero Tiene notas de cuero de Iris Y luego tiene un corazón de cedro y frambuesa Así que bueno, yo creo que puede asimilarse un poco al estilo Tuscan Leather y ese tipo de fragancias porque vamos ya dejan claro que el cuero va a ser una nota que va a predominar y pues con la frambuesa y ese tipo de notas amaderadas yo creo que pueden ir por ahí un poco los tiros y acercarse un poco a ese tipo de fragancias La verdad que esta casa siempre hace fragancias que son bastante finas y la verdad que son bastante disfrutables Tienen mucha calidad y seguro que nos traen dos buenas propuestas que espero poder probar en algún momento ¿Qué más tenemos? A ver Vale De la casa Maison Marguela También nos van a traer otras dos fragancias Que creo, no sé si las dos o alguna ya está por el mercado Una es Matcha Meditation Nos dicen que es El momento de paz con uno mismo En la calidez del hogar En una tarde luminosa Mientras disfrutas del vapor calmante de una taza de té matcha La tranquilidad Así que pues bueno Tiene pinta de ser una fragancia relajante Su perfumista es Maurice Roussel Es un eau de toilette Y vamos a encontrar notas de salida Bergamota Mandarina Y té verde Luego en notas de corazón vamos a encontrar Té matcha Flor de naranjo Y jazmín Y luego para el fondo vamos a encontrar Musgo Chocolate blanco Y cedro Me llama bastante la atención La nota de chocolate blanco por el fondo Va a ser curiosa Con esas notas de té Y también con esos cítricos Y la parte floral No sé Tiene buena pinta La verdad Por lo menos Creo que va a ser una fragancia bastante curiosa Diferente a lo que hay en el mercado Y eso siempre es bienvenido Las nuevas propuestas Y propuestas originales Siempre son bien recibidas Ahora mismo No sé No se me ocurre nada Que lleve algo parecido Puede que sí Pero no No me viene a la cabeza por lo menos También por otro lado Tenemos a Autumn Vibes Esta representa Un momento familiar De escape en otoño Y nos dice Que tiene notas De vallas rojas Cardamomo Cedro Y musgo Pues bueno No pinta mal tampoco La cosa No sé Vallas rojas A mí me gusta bastante Ese tipo de Ese tipo de frutos La verdad En las fragancias Y el cardamomo Me encanta Y bueno Pues el musgo de roble Siempre le da su toque Y el cedro Ya sabemos que es una madera Con mucha personalidad Así que Puede ser una fragancia Bonita Para estaciones Pues de otoñales Que Mira Lo bueno que tiene Que tiene la línea de réplica Es que te lo pone fácil ¿No? O sea te dice No te dice Autumn Vibes Está inspirada En la nueva masculinidad En romper las reglas No Déjate de leche Está inspirada En una tarde otoñal Y ya está Y así es mucho más fácil Es mucho más fácil Para todos Nos alegra la vida De este tipo de De fragancias Así que Bueno Pues creo que Que eso es todo Lo que tenía preparado Para hoy Si no me equivoco Ha sido Bueno Una primera Toma de contacto Es la primera vez Que Que hago este tipo De vídeos Así que Solo espero Que Que bueno Que no haya estado Que no haya estado mal Para ser la primera vez Y que Y que vengan muchos más En principio La idea Como he comentado Es hacer Es hacer un vídeo Un vídeo aproximadamente Cada semana O subirlo Cada semana O cada 15 días En principio Intentaré subirles Los fines de semana Lo que pasa Que este fin de semana Pasado No me ha sido posible Y pues bueno Como ya este miércoles Íbamos a tener El lanzamiento De la De Spell Spell 125 Creo que he dicho Que era Efectivamente Spell 125 Pues Pues bueno Que he querido Querido sacarlo hoy Y Y nada Espero que Que os haya gustado Aunque de momento He visto que no Que no ha habido Demasiadas visualizaciones Lógico y normal Ya que es el primer día Y bueno Tampoco Espero Espero conseguir Llegar a Ir saltando escalones De tres en tres Esto va poco a poco Y bueno Quería lanzarme Para mí ha sido Ha sido otra vez Una nueva experiencia Porque bueno Ya he perdido Había perdido Un poco los nervios De grabar los vídeos En YouTube Claro Vídeos que al final Preparas Cortas Editas Y esto de grabar En directo Pues era un nuevo reto Y bueno La verdad que lo he pasado Bien este rato Y espero que vengan Muchos más Y con esto Me despido Así que nos vemos Próximamente Cuidaros mucho Chau 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 ¡Gracias!